La Virgencita se lo llevó también como Flor Rubio, se fue al Perches, ok. Oye, se cumplió, se cumplió lo que habíamos dicho sobre el final de Marea de Pasiones, esta telenovela de Televisa, lo que habíamos dicho que nunca logró 3 millones de espectadores, a lo largo de sus 60 capítulos no lo logró. También yo les comenté que con el capítulo que se tuvo el viernes, tampoco iba a lograr desbancar a El amor no tiene receta, el capítulo del viernes del amor no tiene receta, no tenía comparación con lo que estaban haciendo en Marea, la verdad. Y así se cumplió, ayer que salieron las audiencias, resulta que empataron, las dos telenovelas tuvieron 2.87 millones de espectadores, y pues fue un empate, nunca logró 3 millones, nunca logró ganarle al amor no tiene receta, se fue así esta telenovela. Que la verdad, platicando yo en la mañana con un faldilludo, creo que Televisa debería de rectificar y debería, ahora que es Televisa-Univisión, implementar lo que hacen en Univisión, que los finales son en lunes o en martes. Los últimos años, los viernes en televisión, sobre todo después de la pandemia, los viernes son muy malos para la televisión. Después de la pandemia la gente está, se acostumbró ya a salir después de que terminó todo esto, el encierro, los viernes son de salir, salir, salir. Entonces las audiencias bajan tanto, ¿no? Entonces deberían de hacer lo mismo que hacen en Estados Unidos de Telemundo y Univisión, de acabar en lunes o en martes, que es cuando más audiencia hay. Si te fijas, los mejores ratings de la semana son esos dos días. Y también por eso sacan gente de la Casa de los Famosos en el lunes. Pero eso es de siempre, también en la voz siempre las finales son en lunes. Pero por eso los domingos tampoco ya no funcionan, porque también es día de salir. O sea, ya el fin de semana, viernes, sábado y domingo, no son buenos días para la televisión y no son buenos días para finales de televisión. O sea, por ejemplo, Juego de Voces no alcanzó el rating en domingo. Claro, era un programa dominical, pues ni modo. Pero las telenovelas puedes terminarlas en lunes o en martes. Es que esa mafufada de la terminar en domingo, a alguien se le ocurrió hace muchos años y pensaron, bueno, tuvieron rating obviamente. Sí, al principio. Porque pues el domingo sí era bueno antes, pero ya no, ya. Es que cambiaron tantas cosas después de la pandemia. De veras, tantos hábitos, tantas cosas que de repente se hacían. Pero desde antes de la pandemia veníamos reclamando mucho los finales en domingo. Pero todavía pegaban, ¿no? Pues sí, todavía. Todavía pegaban. Entonces, pues, María de Pasiones es un gran fracaso para Televisa y para Giselle González. Entonces, este, no logró tres millones, nunca le ganó al amor, no tiene receta. Dato duro, ¿eh? O sea, ahí ya no es el dato exacto.